La tarde continuará calurosa, muy calurosa, con buena presencia de sol. En tanto la noche seguirá templada con nubes dispersas. Mañana se espera un inicio de jornada templada con algunas neblinas aisladas en las zonas centro y este. La tarde seguirá calurosa, muy calurosa, habrá progresivo aumento de nubos y de humedad. En tanto la noche seguirá templada con pasaje de abundante nubosidad por áreas costeras, lo que puede generar algunas lluvias aisladas. El jueves comienza templado con restos de nubosidad sobre la costa sudeste, lo que mantendrá ligera inestabilidad de la zona en las primeras horas. La tarde continuará cálida calurosa con cielo ligeramente nublado. En capital y zona metropolitana la tarde continuará cálida calurosa con cielo ligeramente nublado. En los próximos días estará templado en la mañana, evolucionando de cálido a caluroso en la tarde con pasaje de nubosidad en la noche de mañana, lo que puede generar algunas lluvias aisladas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!